¿Qué han puesto los trofeos que ranza en la calle Columela? Y yo, chiquillo, qué antiguo eres, picha, eres más antiguo que apuntar niños en yugo, hijo. No, eso es gracias a ese, ¿no? No, ya he dicho, a mí estas cosas me duelen, ¿eh? Que no olvides ahí, vamos a hacer otro, ¿vale? Vamos a hacer otro. Otro breve, otro breve, claro. Nada más que me falta, ahora están pa dar con él, le va a rellenar de alguno. Ahora con el mío, tiraste a la silla, ¿eh? Que yo, chiquillo, que antiguo eres, picha, eres más antiguo que peinarte con colonia. Ay, ay, hay más de una que ha peinado su marido con colonia. Las cosas como somos, lo menos que huele todavía. A tuve, a tuve. Los cumplecitos tienen que ser más actuales, ¿o eres? Dale pa'lante, tronco. En un vídeo que ha grabado Rajoy. En un vídeo que ha grabado Rajoy. Ramón, Ramón, Ramón. Y a la gracia a todos los españoles. Pero Vargas son casa por casa, como en nota de los casos, o el del círculo de Tore. Un día llamo a Martín de mi casa, a la radio, y me dije cuando yo lo vi. Este viene a por los caramelos, cada año da más miedo los infraros de Halloween. ¡Al loro! Y me digo, vengo a agradecerle el esfuerzo que hace diariamente. Y yo allí en piama y en babucha arrancándome los huevos lo excusaba lentamente. Sepa que me tiene a su servicio. Le prometo ayuda y trabajo. Voy a que quiera ayudarme y aprovechando que mato abajo. Me bajando la basura, me saca el perro, me trae tabaco y te va al carajo. Que Gadi está funcionando, no vende que la alcaldía. Y aquí no funcionará, no funcionará. Si quiero llevarse el nuevo día. ¡Ahora todo el mundo que ya no está! No funcionará ni la hongelería. ¡Te os pira! Tú eres la tuha vería. ¡Que el antiguo rey tiene más hijos! ¡Que el antiguo rey tiene más hijos! ¡Eso se veía desde lejos! ¡Cuánta los primeros hay que muestra que antes de los elefantes le apuntaban los conejos! ¡A ella no sé cuántas mil personas reclamando su paternidad! ¡Y yo llevo ya dos o tres meses que me caigo muchas veces y me empieza a mojear! ¡A los loros están repartidos por toda España, igualitos que los mercadona. Un tal osío de Juan Carlos con los híos de Villegas y de Narcanjo y de Barcelona. Pero hay algo que yo no comprendo y que de verdad a mí me supera, pudiendo haberte quedado con los chiquillos que tú quisieras. ¡Como hay que tú te quedaste con el malacio, con la más honda y la más rapera! ¡Que Cádiz está funcionando, no vende que la carría, y aquí no funciona nada! ¡No funciona nada siquiera, no hay que hacer nada, 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 no hay que hacer nada. ¡Te os pira! ¡Tú eres la tuha vería!